La parte izquierda al Depor lo mantiene en su posesión Quiere marchar Ravello, Sissoko La presión ahí de Ross Consigue marcharse por la parte izquierda a Ravello, pone el centro Tenemos el recorte de Rasua, este con Seuane Ravello, filigrana del extremo del Depor, no le sale bien Ahí, además hizo falta al perder la pelota a Sissoko Vemos como le robaron ahí el esférico después Impactó ese balón en la mano derecha de Ricardo León Preparado para botar la falta ya El Deportivo de la Coruña, es Ravello, la cuelga El gol, 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 gol Del Depor, marca Alberto Lopo Ha tardado bien poquito el Deportivo de la Coruña en hacer los deberes Y Alberto Lopo saltando más que los defensas del Tenerife Vean cómo va buscando el espacio, se adelanta a Carlos Ruiz Y el remate de cabeza de Alberto Lopo Enviando el balón al fondo de las mallas y poniendo al Depor ya por delante en el marcador En este minuto 3 de partido, camino del 4 El Depor que se adelanta en el marcador Tocándole a la izquierda para Seguane Bergantinos, en largo para que corra Ravello y tiene espacio Va a intentar que no salga por la parte izquierda, lo consigue Ravello que quiere meterse dentro del área Sale, cambia el balón a la derecha Para la subida de Laure, consigue el madrileño para entrar con el balón Pone ahora el centro, punto de penalti, no llega Sisoko Le cae el esférico a Bergantinos Prueba el disparo Y será servicio de banda para el Depor ya Metiéndolo dentro del campo Ravello para Bergantinos Intenta llegar al esférico Sisoko Juan Domínguez para Ravello Girando sobre sí mismo, encontrando el pase Sobre Laure, ahora le toca encarar a Juan Carlos Al final acabó perdiendo la pelota del jugador del Tenerife Ravello Hace lo propio el del Depor Quiere recuperar Laure El marfileño la entrega para Seoane Este con Ravello pidiendo Moyano ayuda Sisoko hace la pared con Ravello De nuevo Ravello Atrás con Bergantinos Bergantinos a la izquierda Con Seoane la está pidiendo más a la izquierda Ravello Y ahí la tiene Enfrente Moyano pone el pase para Seoane El centro del Depor que acabó en córner De Edgar No pudo convertirlo en gol Cuando va a botar ese saque de esquina al Depor Por la parte izquierda Mete la mano Roberto Despejándole a Ricardo León Recupera Bergantinos Ravello Hacia Seoane Seoane con Sisoko Se supa el perfil izquierdo de Ravello Vuelve para Sisoko Este con Seoane Tocándole en ese lado izquierdo al Depor Encerrando al Tenerife Taconazo y friboli Tede Sisoko que gusta la afición Y se lleva los aplausos de la afición de Port Carlos Atrás con Seoane Este para Ravello Parando ahí el esférico Bergantinos que llega a ese perfil izquierdo En profundidad para que corra Ravello Le tira la carrera a Jaime Moyano Le gana El jugador deportivista Con el centro Ravello Tocó en Moyano Portería Poniéndole el pase a Bergantinos Abre Hacia Seoane Seoane se frena ante Jaime Moyano Ya la tiene Ravello Atrás Combinando con Juan Domínguez Poniéndole ahí pausa Juan Domínguez En la entrega para Ravello Cae al suelo Ante la entrada de Suso Y el balón que le acaba cortando la zaga del Depor Estuvo bien El conjunto de Luis Fernández Quiere recuperar el Depor Lo hace Insua para Ravello Rodeado de dos hombres del Tenerife Cae al suelo Ahora sí que hay falta Ahora sí que le pitaron la falta A Ravello Viene el central del Depor Abriendo para Ravello La está pidiendo Sisoko De ahí Al iniciar la capotar Ese saque de banda Con Sisoko Sisoko para Ravello Encuentra espacio Pone el centro desde la izquierda Se acabó convirtiendo en un disparo Que a punto estuvo de colarse En el portal de Roberto Ravello Ahí lo vemos como Se marcha De Jaime Moyano Y pone el centro con la izquierda Pero se va cerrando ese centro Izquierda El Depor Seuane Tocándola para Ravello Ya tiene enfrente a Moyano Le mete el pie Rife la falta que va a disponer El Deportivo de La Coruña Así vino el gol del Depor La bota a Ravello Y ahora buscaba de nuevo El Deportivo por la parte derecha En las botas de Laure Que lo mandó a saque de esquina Carlos Ruiz Botando saque de esquina a Ravello Al primer palo Despejando la defensa del Pue A punto estuvo a hacer su segundo gol En esta noche En este partido Frente al Tenerife Corre Ravello Le empujó una hora De Suso Al final no pudo el catalán Ese Ravello Por la parte izquierda Corre ahora Luis Fernández Llegó esta temporada Al conjunto del Tenerife Saca la falta Ravello para el Deport A la izquierda Por la carrera de Seuane Por el centro Seuane Le cae el rebote a Ravello Por el disparo Juan Domínguez Y Turner Lo va a botar Ravello Por el costado izquierdo Con la pierna derecha La tocó Laure El disparo De Ejecutivo Y esas acciones de peligro Como esa última Que ha tenido Juan Domínguez Lo prueba de nuevo Ravello Por la parte izquierda Volviendo loca A la defensa del Tenerife El pase para Luis Fernández No le llega Lucha a Juan Deportivo Juan Domínguez Del Tenerife Perdón El Deportivo Ravello Para Juan Domínguez Este con Sissoko Sissoko abriendo a la izquierda Para Ravello Ravello con Sissoko Sissoko atrás Para Ravello Este que se apoya En Juan Domínguez Saliendo con el balón Controlado del equipo De Álvaro Cervera Javi Moyano Ahí se lleva la falta De Ravello Vaya penalti Que ha hecho Carlos Marchena Y aún Le protestaba Al colegiado Ha despertado El Tenerife En esta segunda parte Ravello El chileno Un momento Sale Marchena Para Ravello Ravello Mirando portería Donde poner el balón Colgado al punto de pie Para Insua Ravello El chileno Abriendo a la izquierda Con S.O.A. Añadir el colegiado Partido abierto Con S.1-1 En el marcador Al Tenerife Que ya le viene bien Este empate Ahora se marcha Ravello Pero Se le acabó el campo Lo que ha tenido que hacer En varias ocasiones El colegiado Partido Tenso Que estamos viviendo Aquí en Riazor Saque de esquina Para Ravello El remate de cabeza De Marchena Lo pudo sacar El Tenerife Desde la misma línea De gol Otorra Ravello Ahí como Que la saca ese Bruno No, ese Cristo Martín Defendiendo este 1-1 El balón que no le llega Juan Domínguez Puede probar ahora El disparo desde fuera Se marchó A la izquierda Puede ser el último cartucho Para el equipo de Fernando Vázquez Las torres del D Por arriba Wilk Lopo Marchena Pone la falta Ravello Busca Lopo Sale de puños Robert